La marca más grande Prefiero mantenerme lejos Te quiero pero soy un pendejo Un niño inmaduro Con un incierto futuro Pero eso es ojo miel Quiero que estén en él Te pido que no sueltes mis manos No puedo creer que todo fue en vano Por ti camine buenos tramos Por ti me levanté temprano Cada quien tiene su punto de vista Pero cada vez que pisaba la pista Pero sentía que no estaba lista Ser la mujer de una artista Te extraño Representas mi bienestar Pero te hago ya Cada vez que me suelo acercar Mami, te extraño Representas mi bienestar Pero te hago ya Cada vez que me suelo acercar Si no es así Bienvenida sea pero agárrame fuerte Que me lleva la marea de Cosas que viví en un corto tiempo Yo no pedí que fuera mi momento Simplemente tuve fe y creí en mi talento Y en esta ocasión Y en esta ocasión lo combino con el sentimiento Te extraño Representas mi bienestar Pero te hago ya Yo Cada vez que me suelo acercar Mami, te extraño Representas mi bienestar Pero te hago ya Pero te hago ya Yo Cada vez que me suelo acercar No es normal Toda historia de amor tiene un final Eso no es mental Ya sea por las circunstancias O por exceso de distancia Acciones que demuestran la infancia Y solo alimentan la arrogancia Mi mamá me dice, te la advertí Leí todas sus páginas y no la entendí Mientras la insultaba, otro me la hace salir Cometí un error, deja de hacerla reír Cada quien tiene su punto de vista Pero cada vez que pisaba la pista Pero sentía que no estabas lista Ser la mujer de una artista Te extraño Representas mi bienestar Pero te hago ya Yo Cada vez que me suelo acercar Mami te extraño Representas mi bienestar Pero te hago ya Yo Cada vez que me suelo acercar Prefiero Mantenerme lejos Te quiero Pero soy un pendejo Un niño inmaduro Con un incierto futuro Pero esos ojos miel Quiero que estén en él Quiero que estén en él Yo nunca te he dejado de amar Y no te voy a dejar de amar Mientras Mientras viva Así me entendés Y así me mueras Y Si hay vida más allá Más allá Te voy a adorar Pues perdona que te diga Esto A estas alturas del partido Cierto Pero pues Ya sabes como soy yo Realmente no hay mucho que decir Todo fue lo musical Todos tenemos los argumentos diferentes Acuérdate que el 9 Es un 6 al revés 85 La marca más grande Ya Ya Soul Freak Y eso no está lleno de D-Block Club Again So Reve So Reve A lo mío 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 Própá Entonces así Él